El tóner es uno de los componentes más importantes para una impresora láser, pues es la tinta seca o pigmento que se ocupa para realizar una impresión. La palabra proviene del inglés toner, que coloquialmente la asociamos tanto al repuesto como al pigmento en sí. El tóner como tal es el pigmento en polvo fino contenido en cartuchos, que al ser liberado y por medio de la tracción electroestática se adhiere al papel. El tóner está compuesto por dos elementos importantes, pigmento y partículas de plástico. La función del pigmento en polvo es proporcionar el color a la impresión, mientras que las partículas de plástico se derriten, fusionándose así con los pigmentos. Es por ello que las hojas impresas parecen tener un cierto relieve. Hay que mencionar que también existe el tóner de tinta líquida, el cual mantiene suspendidos los pigmentos en un líquido aislado que generalmente es parafina. De igual forma que con el tóner en polvo, los pigmentos son atraídos por la carga contraria del cilindro, plasmándose en el papel y son fijados al papel mediante calor. Para garantizar el correcto desempeño del tóner, hay factores a tomar en cuenta para evitar el daño de la impresora y obtener una buena calidad de impresión. Verificar que los cartuchos no hayan sido expuestos directamente a la luz solar. Que el lugar de almacenaje haya sido fresco y seco. Retirar correctamente los plásticos y sellos de seguridad antes de colocarlo en la impresora. Asegurarse que el tóner encaje correctamente en los rieles de la impresora. Evitar movimientos bruscos para que los espejos de reflexión no se muevan de su lugar. La ventaja de los tóner es que tienen mayor durabilidad que los cartuchos de inyección de tinta. Además que gracias a la fusión de sus componentes, las impresoras son más resistentes y duraderas. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle clic a la campana para no perderte el contenido nuevo que subimos cada semana. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web. Y recuerda, en las apps Soluciones Integrales buscamos el como si de las cosas.